Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, llegó el momento de los jóvenes, llegó el momento del más buscado, el PlayStation 5. Y si tú tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar el PlayStation 5. El más buscado, envía PS5 al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Anímate y participa! Aprovecha que estás a tiempo, envía PS5 al 787-420-9020. Aquí tengo ya cinco jóvenes. Josian, que está en el número uno, ¿cómo está? Bien. Bienvenido, ¿de qué pueblo? De Loíza. Muy bien, ¿con quién andas por ahí? Un mal de mi mano. Perfecto, muy bien. ¿Vamos por el PlayStation? ¿Estás ready? Y entonces tengo a Tatiana aquí. Tatiana, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted cuántos años tiene? 15. ¿15? ¿Y de dónde viene? De San Juan. ¿De San Juan. ¿Estás ready por el PlayStation 5? Sí. Mira, que no hay en ningún lado. Aquí los tenemos aquí. Así que uno de ustedes podría ser el ganador. Jan, ¿cómo está papá? Bien. ¿Y usted, de qué pueblo viene? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Con quién anda por ahí hoy? Con mi tía y mi primo. Muy bien, bienvenido. Y Yorlis, Yorlis, ¿bienvenida? Gracias. ¿Y usted cuántos años tiene? 15. 15 años. Muy bien. ¿Estás ready para jugar por el PlayStation? Sí. Muy bien. Manuel, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Bueno, chicos y chicas, yo voy a empezar a hacer preguntas en cada categoría. Yo tengo tres categorías. Al final de la tercera categoría, el que esté adelante, se va para la próxima ronda. Si hay un empate, entre dos, entre tres, entre cuatro, entre cinco, yo voy a seguir preguntando hasta buscar el ganador. ¿Preparados? Buena suerte. Quiero que todo el mundo juegue en su casa con nosotros. Nos vamos por el más buscado, el PlayStation 5. Comenzamos con Josian, el número uno. Buena suerte. Nos vamos con la categoría historia. Josian, ¿en qué año data el descubrimiento de Puerto Rico? A, 1480, B, 1493, C, 1491. C, 1491, eso es, incorrecto. Fue en el 1493. Próxima, para la número dos, Tatiana. Tatiana, ¿cuál es la ley que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para organizar el gobierno civil de Puerto Rico? A, Ley Jones, B, el Tratado de París. O C, Ley Foraker. Ley Foraker. Y eso es, correcto, la Ley Foraker. Muy bien. Número tres, vámonos. Jan. ¿Cómo se llamó al asiento de piedra o madera utilizado por los caciques y miembros de importancia de la sociedad taína? A, Dujo, B, Semí, C, Conuco. B. B, Semí. Y eso es, incorrecto, eran los Dujo. Próxima, Your List. Número cuatro, ¿cuáles son las tres razas que componen el mestizaje puertorriqueño? A, Africano, Español y Asiático. B, Taíno, Español y Africano. B, Español, Africano y Portugués. B. B. Y eso es, correcto, Taíno, Español y Africano. Próximo. Cinco, Edmanuel. ¿Quién patrocinó los viajes de Cristóbal Colón en 1942? A, Juan II de Portugal. B, Fernando e Isabel de España. C, Enrique XII de Francia. La B. La B, Fernando e Isabel de España. Y eso es, correcto. Vamos para la próxima categoría para todos y nos vamos con tecnología. Número uno, Josian. ¿Cuál de estos formato, cuál de estos es un formato de imagen digital? A, UA, B, PPTX y C, JPEG. C. O JPEG. C. Y eso es, correcto. Voy con Tatiana, número dos para ti. Y, actualmente, ¿a qué empresa pertenece la red social Instagram? A, Google Inc. B, Facebook Inc. C, Microsoft Corp. Facebook. Facebook. Y eso es, correcto. Facebook Inc. Voy con el número tres, Jan. En informática, ¿cómo se le denomina a la unidad mínima de información A-BIT, B-BUS, C-RAM? A. A. Y eso es, correcto. Voy con Jorlis. ¿Qué significan las siglas R-V o VR en inglés? C. ¿La C? Sí, está bien, dale. Vamos, realidad virtual. Y eso es, correcto, realidad virtual se la sabía. Sabe mucho, la quería tirar rápido, pues si acaso. Es Manuel, voy contigo. En internet, ¿qué significan las siglas W-W-W? A. World's Web Wild. B. World Wide Web. O C. World Wide Web. La B. La B. Y eso es, correcto. Vamos con la última categoría. Nos vamos con los deportes, chicas y chicos. Número uno. ¿En qué deporte se destacó Angelita Lin? A. Pista y campo. B. Natación. C. Baloncesto. A. A. Pista y campo. Y eso es, correcto. Pista y campo. Tatiana, voy contigo. ¿Cuál es el deporte más practicado en el mundo? A. Fútbol. B. Natación. C. Bolíbol. Fútbol. Fútbol. Y eso es, incorrecto, es natación. Próxima. Próxima. Jan. ¿Cuántas piezas posee cada jugador en el comienzo de una partida de ajedrez? A. 19. B. 20. C. 16. B. B. 20. Y eso es, incorrecto. 16. Voy con la número 4. En el terreno de un juego de béisbol, ¿cómo se llama la posición que va entre la segunda y la tercera base? A. Campo corto. B. Jardinero central. C. Catcher. A. A. Campo corto. Y eso es, correcto. Campo corto. Manuel, voy contigo. ¿Cuál es el maratón anual más antiguo del mundo? A. Maratón de Berlín. B. Maratón de Chicago. C. Maratón de Boston. A. A. Maratón de Berlín. Y eso es, Incorrecto. Número 1. Te vamos a hacer una pregunta más a ti. Porque la pregunta estaba mal hecha. Así que va a tener una oportunidad, ¿está bien? Ok. Solamente para el 1, para entonces saber quién llega a la próxima ronda. Geografía. ¿Cuál es el pico más alto de Puerto Rico? A. Cerro Rosa. B. Cerro Maravilla. C. Cerro de Punta. C. C. Cerro de Punta. Y eso es, correcto. El número 1, Josia, y la número 4, pasan a la próxima ronda. Gracias a Jan, a Tatiana y a Manuel. Pueden pasar por su área, porque tengo que seguir con ellos dos. Todos se llevan certificados de lápiz y papel en Montemar Plaza. ¿Certificado de cuánto? De 50 dólares para cada uno. Eso es de show. Así certificado. Gracias a lápiz y papel. Pasen por allí. Ustedes dos se me quedan ahí. Vámonos. Me quedo con ustedes dos. El 1 y el 4. Y entonces comienzo de nuevo con mi amigo. Ok. Josia, seguimos ahora normal. ¿En qué pueblo se encuentra ubicado el río Charco Azul? A. Y. B. San Sebastián. C. Patillas. B. B. San Sebastián. Y eso es. Incorrecto. Patillas. Voy con la chica. ¿Qué país es conocido como el país de los mil lagos? A. Estados Unidos. B. Finlandia. C. Brasil. C. C. Brasil. Y eso es. Incorrecto. Seguimos porque los dos contestaron incorrecta. Prácticamente están en empate. Próxima, Josia. ¿Qué término se refiere al desplazamiento de personas dentro de un mismo país? A. Migración temporal. B. Migración interna. C. Migración externa. B. B. Migración interna. Y eso es. Correcto. Le toca a la chica número 4. ¿Qué país le regaló a Estados Unidos la estatua de la libertad? A. Italia. B. Brasil. C. Francia. C. C. Francia. Correcto. Esto, chicos. Vamos. Seguimos. Esto está en empate. Hay que buscarle un ganador. Esto está bueno. Cultura general. Josia. ¿En qué país se le conoce a la mazorca como elote? A. Colombia. B. México. C. España. A. Colombia. Y eso es. Incorrecto. Ese es México. Voy con la número 4. ¿En qué película puertorriqueña participó Adamari López? A. Broche de oro. B. Cayo. C. La guagua aérea. A. A. Broche de oro. Incorrecto. Fue la guagua aérea. Seguimos preguntando. Los dos están. Empate. Josian. ¿En qué país se conoce la Jeta? Jeta. Como un tipo de calzado tradicional. A. Japón. B. Brasil. C. Canadá. A. A. Japón. Y eso es. Correcto. Chicala. Número 4. Voy contigo. Según sus creadores. ¿Cuál es el nombre completo de la muñeca Barbie? A. Bárbara. Millicent Roberts. B. Barbie Smith. C. Bárbara Jones. A. Y eso es. Correcto. Mira. ¿Ustedes no piensan perder ninguno de los dos? Eh, adiantre. Esto hay que desempatarlo porque uno de ustedes dos tiene que pasar a la próxima ronda. Ya íbamos y despedimos al año. Están estudiando aquí los muchachos. ¿Están duros? ¿Están duros los dos? Vamos a hacer algo. Mi amiga y mi amigo. Los dos pasan a la final. Los dos pasan a la final. Se lo merecen. Vamos a una pausa. Vengo ya. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Vengo ya. Esto sí. Ya regresamos. Puerto Rico gana. Ya regresamos.